... Bueno, mi personaje es Odiseo, que es el chef de un restaurante chino. Este, y bueno, pues es el amigo, el empleado de confianza, el amigo fraterno de Marcos Márquez, interpretado por Odiseo Vichil. Y este hombre, bueno, pues se dedica a elaborar todo lo que hay ahí en el restaurante en cuestión de lo de la comida y eso, ¿no? Pero fundamentalmente es el que ha acompañado a Marcos toda su vida, ¿no? Se ha compenetrado con él y, bueno, pues se crea un lazo de amistad muy fraterna, casi paternal para Odiseo, el personaje del chef. Y pues lo quiere como un hijo, ¿no? Entonces está en las buenas y en las malas con él y sufre lo que le pasa y están aterrorizados por un grupo de chinos que les quieren cobrar la cuota alta por estar con el restaurante y que estos beneficiarse y regalar, o sea, dejarles el restaurante a ellos, ¿no? Guau, por poco y no llego, man. Estas Protein Shakes, de verdad que le dan una energía por todos lados. Tú lo que necesitas no son proteínas, lo que necesitas es un Slim Fast. Ok, si las proteínas son buenas para el músculo, si no al rato voy a estar como tú, Fat Belly y Skinny Arms. No, pues la experiencia con ellos, con la gente de aquí, con los compañeros, con el equipo técnico, con la producción, siempre, bueno, ha sido maravillosa para mí, o sea, ha sido positiva. Creo que en todos lados siempre la idea es compenetrarse con el proyecto, básicamente, y decir, pues estamos aquí por algo para que este proyecto salga a la luz, ¿no? Y la relación que mantienes con el equipo, pues ha sido muy cordial, muy benéfica. No solamente haces amigos de equipo de trabajo, sino conoces gente linda, gente honesta, gente buena, aprendes de ellos, te ayudan, te enriquecen con sus conocimientos. Hay dos, tres chamacos que son de aquí, de Monterrey, los cuales también han puesto todo su empeño. Y son jóvenes entusiastas, ¿no? Actores que están echándole muchas ganas y que también nos hemos involucrado con ellos, ¿no? Las gentes que ya estamos más veteranas, para crear esta hermosa historia, ¿no? Entonces, yo estoy como sapo tirado en el pantano, ¿no? Gozando de la vida. Y, este, a mí me ha ido a todo, me cate, ¿no? O sea, no puedo quejarme, hermano. Seguirás mis pasos, después que pase la tormenta, cuando los colores en tu rostro se desvanezcan. Y, este, a mí me ha ido a la paranormal. ¡Gracias! Gracias.